Muchas gracias. Bueno, lo primero, pues vamos a decir que esto va a ser un taller donde pienso aburriros bastante, lo podéis tener muy claro. Va a ser una parte teórica y una parte práctica, porque a mí me gusta mucho hacer cosas en práctica. Y sí tengo que deciros que yo llevo una semana conviviendo con vosotros, seguramente no los había enterado, ¿vale? Y cuando digo conviviendo, quiero decir que he estado en el autobús con algunos de vosotros, he estado en el comedor con algunos de vosotros. Y ahora veremos a ver qué es lo que ha salido de todo eso, ¿vale? Sí. Bueno, una de mis pasiones, entre otras cosas, como veis, hablamos de redes sociales, ¿verdad? Y en la red social, ¿qué ocurre? Pues que todo el mundo tiene postureo. Así es que he dicho, ¿por qué no postureo? Soy hacker, pentester, auditor de sistemas, me gusta la ingeniería social, soy perito informático forense. Para dos asociaciones, trabajo con fuerzas de seguridad del Estado, manejo infraestructuras críticas. Todo esto no es postureo, ¿eh? Lo de postureo también es que ciertamente soy hacker, de hecho, soy hacker ético, además certificado a nivel internacional y soy instructor del ESICouncil. O sea, si alguno va a hacer alguna vez alguna certificación de hacking ético, pues a lo mejor le tengo que impartir yo clases. Y ahí sí que no hay control. Aquí sí, aquí me tengo que controlar un poquito, ¿vale? Sé que no doy el perfil de hacker, según lo que habéis visto esta mañana, que puede ser contraje o cuando ponéis hacker en Google y veis imágenes que aparece. ¿Lo habéis visto? Ah, sí. Pues efectivamente, pues eso. Entonces veréis que no damos el perfil, pero a veces las cosas, pues engañan. O sea, ¿yo qué quieres que te diga? Bueno, mejor, ¿no? Vale, vamos a ver un poquito, un poquito en plan, coño, lo que tienen que ver el tema de lo que son las redes sociales. No me gusta poner mucho texto en pantalla, ¿vale? Soy más de comentar. Creo que hasta ahora mismo todo el mundo sabe lo que es una red social. ¿Quién no tiene redes sociales? No me lo creo. ¿Es una red social? WhatsApp es una red social. O sea, yo tengo redes sociales, muchísimas, evidentemente, entre otras cosas porque, además de utilizarlas, también investigo sobre ellas, que es bastante interesante. O sea, yo soy de esos que he investigado redes tipo Badoo. ¿Alguno sabe lo que son redes Badoo? ¿Sí? En las que, decías que no, ¿eh? En las que se podían leer los mensajes de la gente sin estar dado de alta, por ejemplo, porque tenían fallos de seguro en la plataforma. He tenido redes tipo Tinder, Grindr, no me privo, ¿eh? Pues ya te digo, investigamos absolutamente todo y otras cuantas redes más, incluyendo redes sociales en la Dark Web. ¿Sabéis que en la Dark Web también existen redes sociales? ¿Sabéis lo que es la Dark Web, verdad? Bien. Pues existen. De hecho, Facebook, ya en un intento muy bueno, tiene su propia versión de Facebook en la Dark Web. O sea, vamos a ver, si ya de por sí es intrusivo en la red normal, ¿cómo no va a serlo en la Dark Web? ¿Vale? Lo que vamos a ver aquí un poquito, esto que veis aquí es muy real, ¿vale? ¿Cuántos seguidores tienes? Entonces te dice la chica tan inocente sí en Instagram. O los gobiernos, o bien todos los acosadores que pueda tener. ¿Sabéis que el éxito en una red social se mide en el número de acosadores que tienes? O de haters. Eso lo tenéis bastante claro. Los que tenéis un poquito de uso de las redes sociales. Lo que vamos a tratar de analizar aquí es, sobre todo, qué tipo de datos no hay que utilizar en una red social. Y lo que me parece bastante evidente no es que yo te lo diga porque dirás, vaya chapa que me va a dar este. No. No, sino el saber el por qué no tenemos que dar ese tipo de datos. Cada cosa tiene lo suyo. Bueno. Parece muy de lógica, ¿verdad? La fecha de nacimiento completa. Yo creo que es bastante evidente el por qué no tenemos que dar este tipo de datos. La ubicación actual. Verás, esto de las redes sociales cambió en mi vida. Mi hermano es una adicta de las redes sociales que cuando está en el servicio publica que está en el servicio. Te hace un Twitter. Oye, estoy ahora mismo quitando mis necesidades fisiológicas. Cuando va de concierto te emite en directo donde está. Cuando se va a cenar te va poniendo los platos que pone. Y, o sea, absolutamente todo. ¿Qué ocurre? Pues que eso, aparte de que a él le venga muy bien. Y a la gente que le siga. Porque creedme que hay gente que sigue ese tipo de cosas. Está encantadísimo de tener un gran hermano que sepa todo lo que hacen los demás. Bueno, pues una de las cosas que deja bastante claras es donde no está. ¿Vale? Si yo digo donde estoy, estoy diciendo donde no estoy. A mi hermano le han robado dos veces. Claro. Él está poniendo que está a 800 kilómetros de su casa. Y han ido tranquilamente y le han dejado la casa vacía dos veces. ¿Entendéis el por qué no hay que poner la ubicación actual? O, si queréis ponerlo, no lo hagáis en tiempo real. O sea, no sé si me explico. ¿Que tú quieres poner que haces esto en Nueva York? Pues estupendo y maravilloso. Pues ponlo una semana después. No hay ningún problema. O sea, a no ser que tu necesidad de protagonismo sea tanta que dices, no, no, tiene que ser ahora mismo y ya. Si lo tienes bien controlado y bien gestionado, solamente tus amigos, pues entonces a lo mejor hay menos problema. El problema está en cuando eso no se cumple. Yo tengo mis perfiles abiertos para que lo vea todo el mundo, en público. ¿Quién de aquí utiliza Instagram? Es una red social que está muy interesante. De hecho, está tan interesante como que yo puedo saber lo que te gusta a ti, a ti, a ti y a ti. Y tú no eres consciente de ello. O sea, tú puedes saber que has establecido amistad con este, con el otro, que te gusta esta foto, esta foto de más allá, con lo cual yo puedo ir haciendo un perfil de qué tipo de persona eres tú. Pero ya no soy yo. Sabéis de quién es Instagram, ¿verdad? De Facebook, igual que WhatsApp. Y es una de las empresas que se tiene bastante claro que tiene mucho intrusismo con los datos del usuario. Entonces, bueno. ¿Qué más no tenemos que publicar? ¿El número de móvil o el correo electrónico? Vale. Lo del número de móvil está bastante claro, ¿verdad? Yo no voy a darte el número de móvil porque, claro, si te caigo muy bien me quieres mucho, pero si te caigo muy mal me puedes dar una turra con el número de teléfono que no veas. Pero aparte se puede utilizar para otro tipo de cosas un poco más maliciosas. ¿Y el correo electrónico? ¿Qué males se os ocurren que se puede hacer con un correo electrónico? ¿Eh? Por ejemplo, sí, no, pero verás. Yo a Mario esta mañana le gasto una pequeña broma y seguramente, y él no ha dicho nada, le ha llegado un correo electrónico de Abbas diciendo que su cuenta ha sido comprometida. Y le habrá dicho, oye, tu cuenta ha sido comprometida, tal y cual. Y es cierto, ¿eh? Porque como yo sé su correo electrónico, a mí nadie me impide utilizar ese correo o bien para asustarle de una forma o bien para hacerle que llegue spam de todo tipo. Sabéis todo lo que es el spam, ¿verdad? Para suscribirte a cualquier tipo de listas que tiene un de mensajes, para añadirte a contenidos no lícitos a tu cuenta de correo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el correo electrónico es una de esas cosas que tampoco hay que publicar. Y claro, además hay que tener en cuenta que esos hackers, estos aquí, ¿eh? Tienen herramientas que analizan el contenido de las redes para extraer el correo electrónico si es, como mínimo, que no sea muy malicioso para utilizarlo como spam, que es el envío de correo no deseado, que es uno de los negocios más lucrativos que hay. Porque requiere una inversión muy ajustada y siempre hay gente que pica, aunque tengamos claro que es una estafa, porque todos tenemos claro que la mayoría de las veces es una estafa, pero es igual, picamos, ¿vale? Bueno. ¿Qué más no hay que poner en una red social? Esto que tenéis ahí vamos a ir desgranando. Primero tenéis que tener en cuenta una cosa, todo lo que publiquéis deja de ser vuestro. Cualquier cosa. A mí me quedaba bien un bañador, hace años ya, ¿eh? Ahora mismo me queda muy bien también, pero no es lo mismo. Entonces, yo publico una foto en bañador y estuvo recorriendo por ahí porque una vez que se publica ya no tienes control sobre ella. Una vez que tú envías una foto o un contenido inapropiado a alguien, dejas de tener control sobre ello. Creo que estamos muy al día de todos los problemas que hemos tenido con acosos, ¿vale? Que han sido muy serios. Pues evidentemente lo que hay que ser es consciente del tipo de contenidos que compartimos o no. El tema de ciberacoso, pues está muy a la orden del día. El tema de quejas laborales, ¿qué os ocurre? ¿Qué es lo más normal del mundo? Que yo digo, tengo una baja por depresión y me meto en una red social y pongo a la empresa para ir. Y además, para celebrarlo, pongo en mis redes sociales que mientras estoy de baja por depresión, estoy de juerga en una discoteca, me he ido de vacaciones. Las empresas, actualmente, tienen medios y los utilizan para investigar vuestras redes sociales y saber si realmente estáis tan mal como decís que estéis. ¿Vale? Entonces, para quitaros de problemas hay que quitarse ese tipo de contenidos de en medio. O sea, yo no me creo que alguien que esté de baja por depresión tenga una necesidad imperiosa de decir que estoy de fiesta. No me lo creo, pero hay a cada uno. El tema de las noticias falsas o las fake news, que creo que todos sabéis lo que son, ¿vale? Aunque disponemos actualmente de medios relativamente automatizados para detectar ese tipo de noticias, que sepáis que es muy fácil, que si yo me pongo a divulgar una fake news, corro un serio problema de aún sabiendo que es falsa, tratar de defenderlo después por no querer reconocer que me equivoqué. Eso puede pasar y nos puede meter en problemas. ¿Vale? Y bueno, los contenidos inapropiados. Y aquí incluyo en este tipo de casos, por ejemplo, el publicar acceso a contenidos con derechos de autor, por ejemplo. Por poner un ejemplo, ¿vale? Podrían ser muchos, pero bueno, ese tipo de contenidos que normalmente no tendréis que publicar a todo el mundo. Bueno, justamente en la entrevista que me han hecho antes me decían una cosa súper interesante. ¿Cuántos de aquí leéis o habéis leído por lo menos usar una vez las condiciones de privacidad y acepto la política de privacidad completa? Yo también. Y eso marca la diferencia. O sea, va a marcar la diferencia en una serie de cosas como que yo he dejado de utilizar un servicio o no he llegado a utilizarle porque decía que todos mis datos iban a ser suyos y los iban a ceder a todos los que le diera la gana. Y tú le das a aceptar y a partir de ahí pues tú haces el consentimiento. ¿Vale? Es muy importante tener muy claro qué tipo de datos tienen las redes sociales de nosotros. Cosa que se puede hacer desde las opciones de configuración. Cada uno tiene su apartado. Es más, en muchos casos te permite incluso, vamos a decirlo así, reiniciar lo que las redes sociales saben de nosotros. O sea, tú a Facebook le puedes decir no quita este perfil borrarlo de aquí. Tú a Google le puedes decir quítame todo lo que sabes de mí. Mentira. Pero sí, se lo puedes decir. O sea, en principio tendríamos que ser capaces de controlar el contenido que tienen de nosotros las redes sociales. ¿Vale? Bueno, aquí antes Emeterio nos ha hablado de un montón de cosas sobre las contraseñas que, con las cuales comparto evidentemente, es lo más normal. ¿Vale? Sí decir que además de todo eso y la potencia de cálculo, un caso real que yo he tenido con el tema de las contraseñas es alguien que había perdido una contraseña empresarial y se gastó más de 200.000 euros en la nube de Amazon porque les haría rentable gastarlo para reventar una contraseña de un directivo que se había ido con ella. Se fue al otro barrio el hombre. ¿Vale? O sea, que en el fondo es todo cuestión de dinero. ¿Por qué? Porque una cosa se llaman tablas rainbow en las que llevan muchos años trabajando ya ordenadores y de todas las posibles contraseñas van calculando un hash que al final es lo que van comprobando. Entonces, bueno, cada vez es más fácil hacerse con contraseñas complejas. Cosas que tenemos que tener en cuenta pues por ejemplo el tema de vigilar los intentos de acceso. ¿A quién no le ha intentado acceder a alguien desde Rusia o desde Tailandia? A mí sí y de hecho te avisan. El tema es que te puede llegar un correo falso diciendo que alguien ha accedido a tu cuenta de correo y tienes que cambiar la contraseña y tú vas al enlace. ¡Ploc! ¿Y qué te puede pasar? Los que ya se están en el taller de esta mañana ya habéis visto que directamente como te entra el ansia ni miras y entras. O sea, os podría sorprender que con un enlace simple la gente se agobia y sigue hacia adelante y cae en phishing. ¿Sabes lo que es phishing, no? Te van a robar las contraseñas, estafas, etcétera, etcétera, etcétera. La gente se agobia. Cuando normalmente te pasa eso tú ya sabes dónde tienes que cambiar la contraseña por medios normales. No utilices el correo. Te vas a tu sitio normal, compruebas que realmente lo que te están diciendo es cierto y si tienes que cambiar la contraseña lo haces desde los enlaces originales, no desde los que te vengan en un correo electrónico. Sobre todo porque en los correos electrónicos os dicen esas condiciones que nosotros nunca te vamos a solicitar una contraseña. Y a ti te la están solicitando y la estás cambiando sin mirarlo. ¿Vale? Bueno, lo de no pulsar enlaces sospechosos creo que lo tenemos bastante claro. ¿Vale? Y aparte de eso, pues bueno, no compartir contraseñas. Lo de no compartir contraseñas ya digo que es muy interesante porque mi experiencia es que hay sitios que toma, te dejo la contraseña mientras tú me haces esto, la tengo pegada en un post-it, la tengo debajo del teclado, la tengo anotada en el cuaderno, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, una de las cosas más interesantes que tenemos con todo esto también es tener un móvil con la identificación digital. Yo lo tengo, evidentemente. Y de hecho, tengo tres dedos puestos. Dos que son buenos y uno que es malo. ¿No sabéis lo que es el dedo malo? Si tú intentas, mientras estoy dormido, utilizar este dedo, mi contenido se borra. Divertido, ¿verdad? Pues eso, se puede hacer. Bueno, con el tema de los correos electrónicos, que podemos ser una víctima, tenemos un servicio muy interesante, aparte del que nos dijeron esta mañana, que es esta, si ponéis Firefox Monitor y ponéis vuestra dirección de correo, automáticamente te va a decir si ha sido comprometido o no. ¿Vale? Hay muchos servicios más. Entre otros, el que le he dicho yo a Mario, el de Abbas, Pero hay muchos servicios. Este es muy fácil de localizarlo. Y además, te dice dónde se ha comprometido y a qué ha llegado el alcance de lo que te han comprometido. Si ha sido el nombre de usuario, teléfono, direcciones, contraseñas, etcétera, etcétera. Es un servicio gratuito y es fiable, ¿vale? De hecho, hay muchos de ellos, pero bueno, es una forma sencilla de saber si vuestra contraseña se ha vulnerado. Evidentemente, la contraseña hay que cambiarla, ¿vale? Bueno, esto que veis aquí, que tiene unas cosas muy curiosas, debo decir que es real, estas tarjetas de crédito son reales y durante bastante tiempo y todavía sigue, estaba de moda publicar las tarjetas de crédito. Las tarjetas de crédito incluyen una parte delantera con datos y una parte trasera con un dígito de control, ¿verdad? Todos lo sabéis más o menos. Bueno, pues esto está extraído de una publicación real. Se sigue haciendo, lo que quiere decir es que esto no debéis hacerlo, ¿vale? Si os parece sorprendente, ahora en la parte práctica vamos a ver un ejemplo real de gente que está compartiendo sus tarjetas de crédito porque les parecen bonitas. En este caso es que es un gato y ya tenemos bastante claro que los vídeos que triunfan son los gatos. O sea, si yo quisiera hacer algo para pillaros en algo, seguramente tendría un gato dentro. Un vídeo con un gato haciendo tonterías tiene más fisitas que cualquier otra cosa. Por lo cual, ¿por qué no? ¿Vale? Bueno, esto ya es real. ¿Os suena algo de esto? Esto ha salido hace bien poquito. Facebook ha publicado una herramienta en la que te reconocen que incluso sin estar conectado te están recopilando datos. Si pensáis que es imposible, creedme que no. Porque lo que yo decía antes, hay empresas que recopilan tus datos porque tú has dado consentimiento y hay empresas que recopilan tus datos porque tienen un perfil de tus aficiones. Todos los navegadores disponen de una huella digital que es identificable, que hacen que incluso sin estar logueado puedan saber quién soy. ¿Vale? Aunque no sepan mi nombre, saben qué hago, a qué me dedico, qué me gusta, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, lo de Tinder es cierto. Tinder fue hackeado. Extrajeron más de 70.000 fotografías y seguramente alguna de ellas inapropiada que se van a utilizar principalmente para tratar de estafar a la gente. O sea, yo tengo un montón de rusas y es literal que quieren venir a conocerme y casarse conmigo porque sí, porque soy tan guapo que soy irresistible y son evidentemente ese tipo de perfiles. La realidad es que detrás de esa rusa hay un ruso con unos brazacos aquí que sí que quiere pero no precisamente a casarse. Y luego el tema de los productos gratuitos, esto de Avast, ese antivirus gratuito que se ha dedicado a vender absolutamente todos los datos de los usuarios. Lo bueno de esto es que las condiciones del servicio lo indican pero como le damos a aceptar pues le hemos dado todos nuestros datos. Si quieres algo pues le dices a un juez oye, esto es ilegal, no sé qué, bueno, pues platea tú contra ellos es lo que tienes. Bueno, íbamos a lo que íbamos realmente. ¿Cuántos de aquí tienen habilitados en la cámara de fotos del móvil que le ponga la geolocalización que siempre viene muy bien, etcétera, etcétera, etcétera? Ya lo tengo, ¿sabéis cuántos datos es capaz de incluirse en una fotografía? ¿Sois conscientes de ello? ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejemplo de ello. En fin, vamos a la práctica, ¿os parece? Para la práctica lo que se voy a hacer va a ser sentarme porque desde aquí es un poquito más difícil. Venga, os veo ahora. ¿Sí? Oof. Vamos a empezar las prácticas por algo súper interesante, que es lo que os decía, que hay gente que publica sus tarjetas de crédito. Os puede parecer que es de coña, pero creedme que no. De hecho, todo lo que yo estoy haciendo ahora mismo es en directo en la red. Hay muchos sitios donde se publican, pero este, por ejemplo, es uno de ellos. Creo que lo veis, ¿no? En este caso, pues bueno, ha puesto un dedo delante, pero hay algunos que no, que no ponen dedo ni ponen nada. O sea, directamente te van a dar todos sus datos al completo. ¿Vale? Otros lo tapan, que está muy bien, pero para que veáis que esto es así. De hecho, no tengo uno, tengo un par de ejemplos. De sitios distintos, ¿eh? Con poquito que os pongáis a buscar, seguramente lo vais a encontrar. Te digo, está de moda esto de poner los datos completos. A ver, todo lo que tenéis que tener aquí, que os veo tomando notas. No, esto ya ha estado de baja las tarjetas de crédito, ¿eh? Este ordenador salió de ahí, el primero que había. Yo utilicé una tarjeta de esta, ya que estaban, ¿no? Bueno, evidentemente es delito el utilizar los datos de pago de una tarjeta de otra persona, pero sí que es cierto que parece un poco inapropiado el utilizar las redes sociales para poner tu tarjeta de crédito, por muy bonita y por muchos gatitos que tengas, ¿vale? Bueno, vamos a ello. Tenemos alguna herramienta gratuita, por ejemplo, Cyberchef. Esta es una herramienta que utilizamos los, vamos a decir, los aficionados a la informática, hay muchos de ellos que no la conocen, que te la puedes descargar y utilizarla directamente en tu ordenador, sin necesidad de subir absolutamente nada, ¿vale? Es una herramienta súper interesante porque para los más avanzados les vale, por ejemplo, para codificar y decodificar, por ejemplo, base 64 y un montón de cosas más, pero tenemos una serie de opciones súper interesantes en las que yo, por ejemplo, voy a venir aquí y voy a subir una foto. Las fotos subidas de tono las he quitado ya, ¿eh? Lo digo porque, hombre, yo qué sé. Vale. Esta, por ejemplo, le voy a decir, por ejemplo, que quiero extraer los datos ESIF. Y fijaos que me dice que ha encontrado 47 etiquetas ESIF. O sea, en la foto, que ahora os enseño la foto que es, por cierto, 47 etiquetas ESIF, ¿vale? La foto es esta. ¿Os suena? Es de esta mañana. ¿Vale? Esta foto es de esta mañana. Yo la he hecho aquí, mientras estabais todos, no se os vea ninguno. Estáis todos muy guapos, ¿eh? Y lo interesante de esto es los datos que es capaz de recopilar una cámara de fotos o un teléfono móvil. Por ejemplo, desde aquí, si yo me vengo a propiedades, voy a ver en detalles. Esto no se ve demasiado bien porque no te permite ampliar la ventana, pero bueno. Bueno, desde el tamaño de la imagen, la resolución de puntos por pulgada, el fabricante de la cámara, el modelo de la cámara, en este caso mi móvil, ¿vale? Y unas cuantas cosas más. Si lo tienes con flash, si lo tienes sin flash, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Es cierto que yo le podría quitar las propiedades que yo le indique, con lo cual le estaría dejando sin metadatos. Y es una foto que yo podría subir a una red social sin metadatos. Porque, claro, vosotros decís, cuando yo copio una foto de Instagram, me la descargo, porque me imagino que todos habéis descargado una foto de Instagram, ¿no? Desde el navegador. Sí, ¿no? Vale. Firefox ayuda mucho a ello. Pues, evidentemente veo que esos metadatos no están, pero es que esos metadatos los tiene la empresa a las que yo se los estoy mandando. Y como hemos visto y tenemos bastante claro, no me pueden asegurar que mis datos estén seguros. Pues, yo creo que lo tenemos bastante claro, ¿no? Entonces, se han producido un montón de filtraciones en los que se quedan expuestos absolutamente todos los datos que haya. Vamos a ver, para que veáis un poco cómo funciona esto también, que tenemos una serie de... Bueno, aquí hay muchas cosas curiosas, ¿vale? Dentro de esta herramienta, si queréis verlo, dentro de multimedia, por ejemplo, tenéis una opción, por ejemplo, para decirle que me haga... A ver, ya puestos. Por ejemplo, que me haga un split de colores de canal, ¿vale? Y aquí lo que haría es ponerlo en rojo, en azul, en verde, ya sabes. Una forma fácil y rápida de hacerlo. Te daré aquí para hacerte la descarga y ya está. Vale, dejamos este. Le digo por si queréis investigar un poco en lo que es la herramienta. Bueno, vamos a otro de las herramientas que tenemos, porque tenemos bastantes. Por ejemplo... Otro de los recursos típicos que tenemos, ¿vale? En este caso es una herramienta súper interesante, en la que puedo ver, además, si la fotografía se ha modificado de alguna forma. Es una herramienta que está bastante curiosa. Pero lo que me interesa a mí aquí son los metadatos. ¿Y por qué me interesan los metadatos? Pues porque voy a poner en valor lo que realmente se puede obtener de una foto de estas características. Bueno, hemos dicho que tenemos el modelo de la cámara, la orientación, o sea, me va a decir cómo estaba puesta, ¿vale? Tenemos el ISO, tenemos la apertura, tenemos la sensibilidad si está puesta. Tenemos absolutamente todo lo que necesitemos conocer de una fotografía, incluyendo datos como... ¿Se os ocurre que más datos se almacena? Geoposición. Correcto. De hecho, hay muchos delitos que se han sabido lo que era o de dónde estaban por la geoposición de las fotos. Decírselo a un chico australiano que se dedicaba a hackear y se le ocurrió mandar fotografías de su novia. Lo de así es porque, evidentemente, quería llamar muy mucho la atención, pero resulta que le pillaron porque estaban todas geoposicionadas. Esta fotografía, vosotros sabéis dónde está hecha, ¿verdad? Sí. Bueno, pues si yo sigo bajando, voy a ver qué veo. Aquí tengo las geoposicionamiento, todas las direcciones, y además incluso me dice que ha estado aquí, mira, ¿lo veis? ¿Llegáis a verlo? Eso es mi teléfono, ¿eh? Mi teléfono que está aquí, que me imagino que es como el vuestro más o menos. Imaginaos la información que sale de esto. Con lo cual, ¿qué queremos decir? Si yo le mando una foto a cualquiera con absolutamente todos los metadatos disponibles, vas a ver muchas más cosas de mí de las que tú creas. Primero, si yo veo el tipo de modelo, me puedo hacer una idea del nivel económico que puedes tener, por ponerte un ejemplo. ¿Vale? Porque es así de sencillo. Puedo saber por dónde estás, a qué hora estás, etcétera, etcétera, etcétera. Además, vamos a entrar ya en otro tipo de cosas. ¿Sabéis una cosa que se llama Sock Mint? ¿No sabéis lo que es el Sock Mint? Vamos a hacerlo. Pues mira, vais a averiguar una cosa súper interesante. El Sock Mint es básicamente inteligencia sobre las redes sociales y hay un montón de utilidades que me permiten recopilar vuestra vida en las redes sociales. Muchísimas, muchísimas, muchísimas. Entre otras cosas, te va a decir, pues bueno, puedes investigar para gente desaparecida, detectar fraudes, monitorizar tendencias, conocer la reputación. Puedo descargarme absolutamente todos los posts que hayas hecho si los ha dejado en públicos, cosa que, por ejemplo, los políticos ahora mismo son lo que tienen. No son muy brillantes a la hora de utilizar sus publicaciones antiguas y por eso le sacan absolutamente hasta las últimas vergüenzas de cuando estaban recién nacidos. O sea, es así de sencillo. Que sepáis que hay muchísimas herramientas para hacer todo esto. ¿Vale? Escucha activa, gestión de datos, muchas opciones de analítica y todo lo demás. Pero además de eso, vamos a cerrar esto que a lo mejor os asusta, tenemos un montón de enlaces dedicados exclusivamente al tema de hacer OSINT. O sea, investigaciones en fuentes abiertas. Muchísimas. Y cuando digo muchísimas, son muchísimas. Algunas directamente dedicadas al tema de los añadidos, pero otras muchas de ellas me permiten, por ejemplo, analizar metadatos. ¿Veis todo esto que hay aquí? Me permite analizar metadatos. Todo es gratuito. Es más, en español también tenemos, ¿eh? Algunas de ellas súper interesantes. Esto está al alcance de cualquiera. ¿Vale? Tenéis que entenderlo. Que me va a permitir intentar eliminar, digo intentar, eliminar identidades de redes sociales, porque en algunos casos, por más que te digan, no se eliminan. ¿Vale? Como, por ejemplo, buscadores. Dentro de los buscadores que tenemos de todos los gustos, ¿vale? Si yo sé tu dirección de correo electrónico o tu número de teléfono, voy a tratar de saber a qué redes sociales estás conectado, a cualquiera de ellas. ¿Se os ocurre una forma fácil de saber si estás conectado a una red a través de un número de teléfono? ¿Cuál? Sí, pero es más fácil. He olvidado mi contraseña y te va a decir, mete la edición de correo o el número de teléfono. Si te dice que no existe, no está, no tienes cuenta. ¿Vale? Es una opción fácil. O sea, en este mundo de la ciberdelincuencia, la imaginación, pues es una cosa que se tiene muy mucho en valor. Entonces, opciones que tenemos, muchísimas. Como vais a ver, podemos registrar casi cualquier cosa en cuanto nos deis una serie de datos mínimos. De ahí la importancia de utilizar solamente los datos justos. ¿Vale? Muchos. Podemos utilizar incluso para averiguar CIDNI, datos bancarios, con e-mails, por ejemplo. ¿Vale? Un montón de cosas profesionales que se pueden utilizar para el bien o para el mal. Por ejemplo, esta que tenemos aquí me permite tratar de adivinar el formato empresarial de un mail. Por ejemplo, si le digo que me diga el Home Depot, le doy, pues me dice, mira, el formato profesional que utilizan es este. El primer nombre, un guión bajo y el último nombre. ¿Vale? ¿Pensáis que eso es verdad o no? Sí, vamos a ver. Voy a poner, por ejemplo, ufv.es. No sé si esto suena. De ufv.es, él me dice que el formato oficial del correo electrónico es la primer... ¿Eh? ¿Lo veis aquí? Primer nombre, puntito y segundo nombre. ¿Es correcto? Sí, ya te lo digo yo. ¿Eh? Te dice primer inicial, punto, primer nombre. ¿Vale? Es así. Son... O sea, tenemos muchas herramientas para, con una serie de datos mínimos, obtener muy mucho de todo. Vale. Y ahora otra cosa, y vamos a acabar ya, que no quiero aburriros mucho, es esta herramienta que tenemos aquí. ¿Alguien sabe para qué funciona? Sí, señor. ¿Y para qué puedo utilizar esto? Por ejemplo. Por ejemplo, para encontrar gente y muchas cosas más. Como no voy a meter ahora mismo a hacer una búsqueda inversa sobre la foto que me ha enviado Mario para saber si es suya o me está engañando. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa. Vamos a probar, por ejemplo, alguna de The New York Times. Lo que sé. A ver. Por poner un ají. A ver, me voy a meter directamente a New York Times. Quiero decir que yo esto no lo he probado, no sé lo que va a salir. ¿Vale? Y esta misma foto que sale le voy a dar botón derecho a abrir en una pestaña nueva. Ahí estamos. Quiero ver la foto en una pestaña nueva. Y veo que es una foto que se llama 21XP Virus Spliner tal, 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 tal. ¿Vale? Bueno, pues voy a coger esta dirección y me voy a venir aquí y le voy a pegar. ¿A qué me dice? Está buscando. Y me dice que obtiene 57 resultados de esta imagen. Acordaos que yo lo he puesto en The New York Times, ¿vale? Y me dice que sí, efectivamente, en The New York Times la encuentra el día 21 del 20, pero además la encuentra en Newsting el día 26. ¿Vale? En New York Times unas cuantas veces más. Así nos da otro resultado más para que lo veáis. Para que veáis que se están utilizando en distintos medios. Es una forma muy interesante de saber cuándo, por ejemplo, un perfil es falso o no, dependiendo del tipo de fotografías que te estén presentando. ¿Vale? Bueno. Aquí se utiliza en el Huffington Post, en Arstetnica, en Chrome, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho te lleva, pues, donde se haya estado utilizando. ¿Vale? Es otra herramienta más en la que podríamos ver realmente si los datos que se están o estamos recopilando, ya sea en redes sociales o en otros sitios, son correctos o no. Con lo cual, pues, no, pues, podemos protegernos un poco más en el caso de que quieran utilizar perfiles falsos. Que yo creo que todos hemos caído en alguna vez en el tema de alguien que con un perfil falso trate de contactar con nosotros. ¿Vale? Y ya está. Yo creo que hemos tenido suficiente. ¿Tenéis alguna preguntilla o algo? ¿No? Pues, hala, estupendo. Muchas gracias.